¡No son locos! Don Antonio Mairena Rivas, quien ha sido como un padre para el joven Yensi Mairena, muy consternado, se presentó a la delegación del CENID en Matagalpa luego de darse cuenta de la detención que se le hiciera a su nieto la mañana de hoy cuando éste se encontraba en su centro de trabajo. Cuando me dijeron, entonces yo me fui para la policía, entonces me dio un permiso de ir a hablar con él y ya hablé con él y todo, entonces me dijo para mí, sea fuerte, me dice yo, mira, mira, ya saben lo que andan, ya saben lo que andan, en WhatsApp, esto que el otro entonces yo le voy a decir la verdad, lo que es la verdad, lo que le voy a decir, le dijo él si es por andarle en un tranque, le dice, he andado en tranque, he andado, le dice, he andado le dice, todo el mundo anda en eso, pero le digo yo, un duelito, pues, le dice no le voy a andar, voy a manifestación, le voy a ir, no sé, le digo otra cosa no, pues, él sabe muy bien en lo que anda entonces me dijo, tranquilo, papá, me dice, tranquilo, eso que me dijo él a mí, pues entonces me dijeron para meditar, yo, vos sabes lo que andas metido, le dice yo no sabé lo que andas, yo no ando metido, le dice o sea que ahí hay que ponerse un candado en la boca porque no puede decir nada entonces me dijo, oye, Jimmy, es que nosotros vamos a investigar en Malagua, me dice, no es aquí, allá es donde lo van a investigar, me dice, no, tú no, me dice, ahora tiene que averiguarlo, me dice, qué es lo que andas metido Don Antonio Mairena manifiesta que lo crió desde muy pequeño y a base de sacrificio lo ha sacado adelante, queriéndolo más que su propio padre nosotros lo criamos y todo, pues, es un hijo mío, pues, pero era el soporte de nosotros él no cuidaba tal vez quería, él me quería más que su propio padre porque bien trabajador, un hombre preparado familiares del joven manifiestan que su único delito ha sido andar en las marchas pero que de un tiempo acá se había retirado por supuestas intimidaciones la marcha, ya se había salido a andar en marcha, papá, yo no ando en esa marcha papá, yo no hago nada, papá, yo no hago nada, papá, yo me digo, bendito, Dios, Dios, que andas en eso se han dando ya persecución se han dando persecución, ya, y se confió, pues, porque si no le deben a usted, mi hermano papá, mi Dios no hago nada, ¿por qué, madre? pero aquí no estamos en una parte libre, le digo, yo sé lo que puede pasar, se le digo ¡eh, no son locos! ¡dale locos, no estés inventando!